Amigos míos, una demostración vale más que mil palabras. Este año 2023 les puedo asegurar a todos los cubanos que la palabra que van a escuchar más de 1500 veces por día es bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bueno, quiero enseñarles a un señor que destruyó toda esta verborrea del bloqueo, pero no hoy en 2023, la destruyó hoy poniendo ejemplos del año 1988 para que vean que el fracaso hoy hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años no es por culpa del embargo, que ellos le llaman bloqueo, es por culpa del sistema. Miren a este señor que es una joya todo lo que dice. Hoy voy a hablarles de lo que fue y quizás aún sea el relajo económico más costoso de la política interna de este gobierno. En los años en que no se supo aprovechar la ayuda que se recibía desde el campo socialista para lograr la independencia económica de la nación. Me refiero a la cadena puerto-transporte-economía interna. A grandes rasgos, esta cadena debería funcionar así. El buque llega a tiempo al puerto, la mercancía se descarga y tiene dos posibilidades. Una, o se depositan los almacenes puestos aéreos, portuarios, para luego ser transportada a su destino, o se descarga directamente a los transportes para que la lleven a su destino. Eso es en esencia como debería funcionar la cadena puerto-transporte-economía interna. Pero esto es Cuba, señores. La parte mala es que si se atrasa la descarga, el país tiene que pagar una indemnización diaria que puede alcanzar la cifra de miles de dólares por el retraso del buque. Por otra parte, los contenedores que contienen dicha carga se rentan a un costo que en los años 80 oscilaba entre 1 y 3 dólares por día. Los contenedores normales, los contenedores refrigerados, costaban hasta 20 dólares diarios. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en el año 1988, en este país se movían más de 100.000 contenedores. Y fácilmente usted podía ver en una obra en construcción varios contenedores sin descargar durante meses, o simplemente utilizados como oficinas, como almacenes o hasta como viviendas. Pero ahí no para la cosa. El descontrol era tan grande que había contenedores con subcargas perdidos a los que nadie buscaba, ni siquiera sospechaban su existencia, a pesar de que se estaba pagando por ello. Les voy a poner ahora un fragmentico de un documental de Mechor Casar para que vean que yo no miento. Vean esto, vean esto. Está hecho un poco rudimentario porque cualquier editor de video me haría el fichero tan grande que no puedo entonces después subirlo por cuestiones del internet. Pero por favor, vean lo que les voy a poner. Es un minuto nada más. Observen esto. El general de la república hizo una inspección en el puerto de La Habana y descubrió 86 contenedores que no estaban en inventario. De dos de ellos no se sabe nada todavía. Esta es, en síntesis, la historia de cinco contenedores inútiles. Cuatro de ellos llegaron de Bulgaria y uno de la Unión Soviética entre 1980 y 1985. El primero, con 34.200 latas de pollo a la jardinera. El segundo, con 13 toneladas de carne de res enlatada. El tercero, con 41.600 latas de frijoles con tosino. El cuarto, cuatro toneladas de ciruelas en filópe. Y el quinto, con 11 toneladas y media de frijoles blancos. Resumen. Se perdieron 103.000 rubros y 125.000 pesos. Se dejaron de recaudar más de 300.000 pesos por concepto de ventas. Y lo peor, nadie se copió esa copia. Huelgan las explicaciones. Este documental se llama Escenas en Contenedores. Y sería muy interesante que los jóvenes de hoy puedan acceder a este documental. Yo lo tengo. Pero hay mucho más. En un país donde el robo de los recursos estatales son una práctica cotidiana. La cadena puerto, transporte, economía interna y sus deficiencias constituyen un jugoso botín controlado por verdaderas organizaciones que involucran a trabajadores, choferes, jefes, custodios y el copón divino. Y no estamos hablando de un saco de mercancía. Estamos hablando de toneladas, de camiones, de rastras, de contenedores enteros desviados hacia el mercado informal. Y no lo digo yo. Hay que escuchar, hay que leer, hay que informarse con las noticias que de vez en cuando se dan a conocer al respecto dentro del país. Esto no es una formación falsa emanada del enemigo. Esto es real. Y lo ha sido desde que la corrupción empezó a bajar desde las esferas superiores dirigentes del país. Aquello que comenzó cuando un jefe levantó una casona con los materiales de su centro de trabajo, usando a los trabajadores subordinados a él y utilizando hasta la grúa de la empresa. Como dijera en mi juventud un viejo amigo desafecto con quien yo salí a conversar y a quien una vez le reproché su falta de fe en la revolución. Y solo me respondió, ay hijo, aquí la porquería se va a empezar a botar por arriba del inodoro. ¿Cuánta razón tenía ese viejo? Muchas gracias. Eh, eh, tuviste este señor. Fíjate, yo no sé si este señor es revolucionario, no sé. Lo que me interesa es la crítica que hizo, que es brutal y les da por la cara a toda esta gente y a su fanfarria. Porque este año, cuando tú ves a que yo empiece con la psiquitría, desbloquea, bloquea, bloqueo con V, con B, con X, elevado al cubo el cotangente del bloqueo. Ah, mentirona. Y te das cuenta que la mentirona es que, no, espérate, porque Donald Trump, las medidas de Estados Unidos. No, 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 aquí el señor te lo demostró año 1988. Yo prendido de la teta de la vaca de la Unión Soviética y ni así funcionaban. Entonces, no es el bloqueo, es el sistema. Te lo dejo de tarea con este señor porque una demostración vale más que mil palabras. Besito y hasta el próximo video. Chao.